¡Suscríbete al canal! Las verdades ilegales, la cruceta que a mí se me resbaló Andas dejando saber lo que no tiene interés Yo no te hubiera conocido, pero el cálculo falló Lo que nadie quiere saber es lo que a todos les hiciste entender Que lo tuyo era falta de atención Y a mí no me pusiste condición Entonces dime por qué la traición Dices mentira y también quieres la razón Y es el Dani Félix Con el mariachi Vargas Es que llamarte no me nace ya ni sé quién te complace Y ese tiempo que tuviste se expiró Por tu culpa estoy muy dolido Qué grande el lío Y cada quien puede inventarse su versión Y así eres Pues sacan muy malas conclusiones ¡Uy! Los secretos te salen Las verdades ilegales, la cruceta que a mí se me resbaló Andas dejando saber lo que no tiene interés Yo no te hubiera conocido, pero el cálculo falló Lo que nadie quiere saber es lo que a todos les hiciste entender Que lo tuyo era falta de atención Y a mí no me pusiste condición Entonces dime por qué la traición Dices mentira y también quieres la razón Ya vive el deshumor y conocí la traición Es que para aprender siempre hay que perder Las consecuencias de la vida he superado Cosas malas ya he pasado y aquí seguimos de fe Suena mi celular No quiero contestar No más mentira más Cuentos no me creo ya Ya lo he vivido, lo he pasado, superado Los amores que han tocado me hicieron reflexionar Dos, tres cabrones más que vienen y me van Mi corazón no me han tocado me hicieron reflexionar Dos, tres cabrones más que vienen y me van Mi corazón no está como para aguantar Mejor no es porque uno de esos que te dan risa La mente se tranquiliza porque esto es medicina Mejor no me hagan largo el cuento Para los chistes yo los cuento Hay alguien queriendo todo esto Pero ya en mi tiempo yo disfruto del momento Me dejaste en un momento en el que no convenía Planes, metas, propósitos que yo compartía Y no fue Contigo no fue No te creas que por eso yo no me encuentro bien Pues ando con mis compas sintiéndome el cien Y ya ves Contigo no fue Y aquí estoy Valiéndome madre Con todos mis carnales Chupando con ellos Pa' no recordarte Queriendo engañarme Y aquí estoy No pienso estar en casa cambiando el canal Me vale verga si me vuelves a buscar Y ya fue Lo tuyo ya fue Y cuando me encuentro en soledad Me pongo a llorar Y aquí estoy Valiéndome madre Y aquí estoy No pienso estar en casa cambiando el canal No pienso estar en casa cambiando el canal Me vale verga si me vuelves a buscar Y ya fue Lo tuyo ya fue Y cuando me encuentro en soledad Me pongo a llorar Me pongo a llorar Ya vamos a chupar Sí, chicas Vamos Vamos al cuarto de juego Un saludo Uhhh Pongo a llorar ¡Suscríbete! ¡Puro Esperanto! ¡Suscríbete! ¡Ahí va! Al niño tímido, ¿qué le pasó? La vida lo hizo todo un hombre de adveras No nos espantan los problemas Tarde o temprano baja la marea Poco los que están a mi alrededor Mantengo un círculo cerrado y nadie entra Los pies bien firmes en la tierra Muchos con poco pierden la cabeza Hubo muchas noches sin cenar Y aunque todos sean libres de opinar No hay como el que cargo solo el morral Que me van a contar pase de todo El dinero propia más queda Y entre más llega madrón cascairá Mínimo hay que saberla desquitar Con los que siempre están Y no se han ido Que sale el abandono mi vida ¡Eso! ¡Hasta la luna sin escala! ¡Me levanto por Carlitos! ¡Arriba Jalisco, arriba Tijuana! ¡Para mi gente de Sonora! ¡Sinaloa, Sinaloa! ¡Ai, le va! Ando por donde no me queme el sol ¡Por la sombrita! Sin tanto lío no me gusta rendir cuentas Soy de negocios, gente seria Aquí se hace billetes, mucha feria De todo he visto, confiado no soy Cualquiera chinga si uno le da rienda suelta Abajo para mis princesas Para que tengan todo lo que puedan Hubo muchas noches sin cenar Y aunque todos sean libres de opinar No hay como el que cargo solo el morral Que me van a contar, pase de todo El dinero problemas que da Y entre más llega madrón casca irá El mínimo hay que saber la descifar Con los que siempre están y no se han ido ¡Uno esperanza carnal! ¡No hay más! Un cuernón Un cuernón Bien velico siempre el muchacho Listo pa' darse un tocón La corta en la cintura Cuida la espalda de aquel viejón El equipón es el mejor Lo cargo yo Al tempón Cuidando siempre del radio Por si se pasa un cabrón El que quiere no la cuenta El que quiere no la cuenta Porque para eso estoy yo Me cuido Defiendo los terrenos Y para aquel que se fue ayer No quiero que venga ahorita Para subirse a mi tren Ya se le fue No soporté Que en los chingazos Echen a correr Quiero tener todo el poder Como soñé Y así suena Luis Escalera viejones ¡Cierro! Un convoy Ahora cuida mis espaldas Porque el jefe ya soy yo Todo el tiempo que he pasado Ha conspirado a mi favor Respeto y admiración Gracias a Dios En el Ambo voy Dos, tres niñas me acompañan Porque salí bien cabrón Relajado prendo un gallo Cuando se enciende el avión En New York la paso Hoy bien tranquilo Aquí hay con que ya demostré Que puedo ser bueno Pero también muy malo a la vez No me dejé nunca caer Mi misión fue grande Y lo logré Pude tener todo lo que no tuve ayer Ya estáis malo a la vez ¡Puede tener todo lo que no tuve ayer! ¡Puede tener todo lo que no tuve ayer! Me pongo un toque de cruz Y mi persona se altera No miro moros con tranchetes Si bien traigo una loquera Ese humo tranquilizante Que hasta el cerebro me pega Y hace algo original Pues me encanta la lavada Cuando los tengan cortitos Les pegaré una pasada Con el ráfago que traigo Los trozos en esta aniqueada Ya cuando baje el avión No lo dejo aterrizar A mí me encanta la altura Con la crónica pega más Y no más punteo la pista Y me vuelvo a levantar Solito planeo el ataque A cómo los voy a trozar Con aceite de coser Lo miré arreglando un rifle Le pegaba unos llamones Decía que iba a haber desquite Por gentes que balasearon Torturaron sin medirme La mota que me robaron Me la pagarán muy caro Porque me dejaron vivo Mejor me hubieran matado Pues no se la van a acabar Cuando los traigan cajo helado Les traigo un odio y rabia Me los comeré lo juro Y no voy a masticarlos Masticar yo no acostumbro Si por muerto me dejaron Me las pagarán lo juro Y a quién le quede este traje Hablen de frente y los tomo Ahí quedamos viejo Arriba la H Puro California High Activado puro wax En el cartucho Fumo pura de la Hydro En la troca altera Los corridos de Chalino Ando zumbando Nos echamos unos tragos De bucanas Con las borras en la troca Y alabada por si le quieren entrar Puro California High Puro California High Activado puro wax En el cartucho Fumo pura de la Hydro En la troca altera Los corridos de Chalino Ando zumbando Nos echamos unos tragos De bucanas Con las borras en la troca Y alabada por si le quieren entrar Puro California High Cien por ciento mexicano Ando acá por la frontera Escuchamos Dr. Dre Nos agarramos la loquera En San Diego y en Los Ángeles Corriendo el agua Saben cómo está Yo soy gente muy derecha Todos saben que soy chido Feliz estamos todos Pero andamos al tiro Por acá En los rumbos del West Side Puro California High Activado puro wax en el cartucho Fumo pura de la Hydro En la troca altera Los corridos de Chalino Ando zumbando Nos echamos unos tragos De bucanas Con las borras en la troca Y alabada por si le quieren entrar Puro California High Bebida de la morada Y todos bien creativos Me divierto en la parranda Buenos culos Buenos tiros La fiesta no se termina Voy rolando Ando California High Las que antes me ignoraban Me llaman muy seguido Porque ya tengo mejores Hasta para mis amigos Pero con Mary me quedo Porque ella no me sabe fallar Puro California High Activado puro wax en el cartucho Fumo pura de la Hydro En la troca altera Los corridos de Chalino Ando zumbando Con las borras alteradas Y con una de bucanas Y ya me siento lento Puro spray de la morada Andamos al millón Todos los fines de semana Siempre High Le dicen Panchito Recuesta la mochila Y le entiende al peligro Y al cien con los panteras Sujete siempre al tiro Y amigo del amigo Y dentro ya los enemigos Un beso de morrillo Desde los diecisiete Y ya cargaba el morralito Repartiendo mandado Poco a poco escalando No cumplía ni los veinte Y ya traía el reterreciado Bien puesta la bandera Pa' atorarle a lo que sea Pendiente de la plaza Y con su gente bien alerta Y de los panteras Por las caídas Más suena Al orden de una letra Y bien puestos Pa' lo que venga Y que suena la fuerza aérea Compa César Y vámonos mi compa Ángel Pura mochila pariente Ja, ja Siempre buenos carros Antes ni para un taco Pero nunca nos rajamos Buen gusto por las damas Y de vino un buen trago Y una super perrona Que trae su nombre grabado Hazañas han pasado Compadrito Marco Siempre recordando Hasta el cielo un abrazo De parte del equipo Para morir nacimos Todos vamos pa' donde mismo Corronaban los radios Aquel enfrentamiento Con la guardia Se agarraron Tocando en una esquina Los plomazos se oían Salvar a la Alcaeda La única orden que seguía Bien puesta en la movida Y para nada nos rajamos Si toca el discando Nosotros también lo festejamos Con musiquita en vivo Compa flaco está sonando Corrido de panchito Corrido de panchito Con guitarra Retumbando Tengo muchos conocidos Que de ninguno nos guiamos Ahora vemos No sabemos Que dirán cuando nos vamos He tenido mis problemas Pero ni uno que alto grado Nunca han dado a duras penas De mi familia el respaldo Sangre liviana en mis venas Saludos para mi hermano Con gusto me le retiro Sin vicios es el muchacho Con un botecito de agua Me mirarán relacado Bueno pa' los tratos El dinero baja en fajos Y el negocio va pa' largo Junto a mi hermano Seguimos bateando Miente con la gente Y con los enemigos Mejor ábranse a un lado Jurado de espanto Que les quede claro Lujo, dinero y respeto Hay de sobra No me preocupo por nada Mi carnal desde arriba Nos cuidará la espalda No fue fácil estar Donde estoy Ya no al millón Cargo un equipo Me gusta lo bueno Y gracias a Dios Todo se dio Ya buscó andamos Y así suena el H viejo Y puro O en fin Carros deportivos Trojas levantadas Y las cortas Siempre van cargadas Buena vida Mala fama Y aprendemos siempre A la sorda Nos traen boca en boca Pero no importa La vida es corta Mi nombre se ha pedido Mejor se los dejo de tarea En este reconocido Somos los gordos Pa' que sepan No fue fácil estar Donde estoy Ya no al millón Cargo un equipo Me gusta lo bueno Y gracias a Dios Todo se dio Ya buscó andamos Y gracias a Dios Y gracias a Dios Se acaba mi vida, que se acabe de un disparo Para terminar como había empezado Quería ser doctor curioso, el destino salí malandro Los ojos tumbados y bien trameado De pies a cabeza ando bien rayado Un reloj en la mano y en la cochera Tengo tres autos Me miraron, pero la paso ensillado a gusto en el rancho Tirando el estrés que se ha acumulado De tanto billete estoy vuelto loco Ya no descanso Vivo mi vida sin límite y sin embargo La paso chingón paseando en mi lambo De repente rolo pa' andar tranquilo manejando Suelita roja y muy fino son los trapos Y el cuello pesado y adiamantado Mi vieja desnuda en el depa ya me está esperando Me miraron Se acaba mi vida, que se acabe de un disparo Para terminar como había empezado Quería ser doctor curioso, el destino salí malandro Cuatro curioso, el estino salí malandro Capito de hoy, que se acabe de un beso En 1972 cuando empezaba Aquel muchacho tenía una misión más avanzada Tenía la inteligencia de su madre Y la honradez de su padre siempre nos lo demostró El capo de la droga más famoso en todo el mundo Tenía ambición de feria, estrategia y buena escuela Quería mucho a su pueblo, orgulloso de su tierra Siempre en mente la familia que era lo que más quería Poco a poco fue avanzando su negocio El cartel de Medellín reinaba todo el país Le temían a ese viejo que era dueño del imperio Y al que entraba ya no lo dejó salir Como ganaba si gastaba varias guerras No importaba, la atacaba y los kilitos se sumaban Hasta que un día se le acabó su corrido Lo dejaron malherido, le pegaron varios tiros Y somos los crecieros Poco a poco fue avanzando su negocio Que el cartel de Medellín reinaba todo el país Le temían a ese viejo que era dueño del imperio Y al que entraba y al que entraba ya no lo dejó salir Como ganaba si gastaba varias guerras No importaba, la atacaba y los kilitos se sumaban Hasta que un día se le acabó su corrido Lo dejaron malherido, le pegaron varios tiros Entonces es 곳 de Medellín Rambo en Dubai O en París en un Ferrari Y voy paseando compro en Rodeo Tribe Las mejores marcas no andamos escatimando Botellas de Don Periñón Y Moet pa' festejar el día de hoy Apostándole a la casa entera A que ganan mis caballos de cadera Hoy ganamos Y en mi casa se festeja Me gusta el caviar Mas si me lo sirven en un jet privado También langosta Al estilo de el chino malandro Relajándome viendo las nubes Para mí volar es como pedir Uber Disfrutando de un corte dorado Y una bella dama va a mi lado Coronamos Y esta noche va pa' largo Y así suena El nuevo trayecto Salgo a Turista A Venecia Si no al policio romano También degustar Un tequila en mi México adorado A Madrid para ver buen fútbol Y a Chicago para gritar un home run Cargo un hublot que dicta la hora En la playa en que me encuentro ahora Disfrutando De esta vida que se goza Lambos en Dubai Yo a París en un Ferrari Y voy llegando Compro en Road to Drive Las mejores marcas No andamos escatimando Botellas de Don Periñón Y Moet pa' festejar el día de hoy Apostándole a la casa entera A que ganan mis caballos de carrera Hoy ganamos Y en Guanato se festeja Hey, what's good, Zeezer? You already know what it is, G Impala tumbado En Paramount donde crecí salí del barrio Gracias a Dios porque las calles me han graduado Ya no me cuentan de todo, ya me ha pasado Comandando la pandilla muy en alto Los 4'20 toda mi clica rayados Y ahora tatuando la vida me ha cambiado No se imaginan todo lo que yo he logrado Orgulloso sigo aquí progresando Con los García en Chicago me la paso Y en San Francisco también me la han navegado Y en Puerto Rico o en las playas disfrutando Pero siempre firme y representando Hey, yo This is Danny Felix You heard? Ahora en Arizona Cabajo duro sin olvidar mi persona Con el apoyo siempre de mi linda esposa Mis dos princesas muy traviesas pero diosas Mi jo baby, si es como una copia Igualito a su padre y nunca me abandona Mi madrecita siempre tiene su corona Me dio la vida y eso siempre se valora Sabe que la quiero un chingo jefona Más Juan Adolfo, sea mi Jason la cricona Y siempre estamos bien unidos en la bola Y mis tatuajes todos cuentan una historia Pues son esas marcas de mi trayectoria Impala tumbado En Panamá donde crecí y salí del barrio Impala tumbado Gracias a Dios porque las calles me han graduado Impala tumbado Lo siento Se ha acabado ya lo nuestro Para qué decir que vuelvo Si yo sé que mentiré Te amo Eso lo dejé muy claro Pero soy tan descarada Por eso te dejaré Espero Que otro te diga Te quiero Necesite de tus besos Como un día necesité Tantas peleas Sin razón Nos dañamos El corazón Lo mejor es decir Adiós La desconfianza Lo logró Yo sé Que aún existe amor Quierete Mucho Por favor Perdón 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 Tantas peleas sin razón Nos dañamos el corazón Lo mejor es decir adiós La desconfianza lo logró Yo sé que aún existe amor Quierete mucho por favor Perdón Perdón Hambre tranquilo Y si le buscan también soy cabrón Puedo ser cagazón Un buen equipo Es el que tengo y brincan en calor Es gente de valor Con el primito Y con el primo agradecido estoy Con ellos al mío Tengo a mis hijas Por ellas hoy me atrevo a ser quien soy El miedo no existió Hago y deshago Si es por los míos yo nunca me rajo Y si se trata de ir a echar verazos El vallo cae en lo que canta un gallo Y cae un rayo Elaborando Muchos billetes el que está llegando No fue tan fácil mucho me ha costado Y en la cosa me miran bien mal No estoy como ando Y de aquí hasta la cima Compadre Alfavela Andamos al millón Compadre Luis R Mis deportivos Mis preferidos Tengo colección Soy gran admirado Y a las gemelas Algo pajadas en el pantalón Esas son de rigor Con el primito Y con el primo agradecido estoy Con ellos al millón Tengo a mis hijas Por ellas hoy me atrevo a ser quien soy El miedo no existió Hago y deshago Si es por los míos yo nunca me rajo Y si se trata de ir a echar verazos El vallo cae en lo que canta un gallo Cae un rayo Elaborando Muchos billetes el que está llegando No fue tan fácil mucho me ha costado Bien placosón me mira bien malandro Es como ando No fue tan fácil me ha costado Black handle Black handle Black handle Black handle Black handle Black handle ictions Esp ned Black handle English hunt Arriba de un hachero con ambo Un cuerno con huevos de toro traigo Un chalecón para las balas cargo Y pa'l tiro al blanco Somos de cuidado Emperranchero, sombrero de helado Inteligencia aunque no de hay chamaco Pa' ser billetes nos ponemos guapos Contamos millones cada vez en diario Aunque la escuela nunca me gustó Doy gracias a Dios por cuidar siempre mis pasos Pero acá abajo sé cuidarme yo De todo el traidor Se lo va a llevar el diablo Estas son las cosas del diablo con Pavala Eso Puro Esperanto Andamos con el pop ¿Qué no? Conozco pocos como yo no hay tantos Hoy ya no hay hombres varios son de trato Consejos de mi viejo existen varios Por algo lo dijo yo sigo sus pasos Me ven pasando allá por Diego Santo Por la Angelina pa' pasar el rato Salim Joyero lo visito a diario Brillan los diamantes que cargo colgando Aunque la escuela nunca me gustó Gracias a Dios por cuidar siempre mis pasos Pero acá abajo sé cuidarme yo De todo el traidor Se lo va a llevar el diablo ¡Gracias! 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 Deje de ser quien era ¿Por qué me hiciste a tu manera? Deje de ser yo Algo en mi cambio Tú me juraste que estarías para mí toda una vida Y no te importó romper mi corazón, mi pobre corazón Y ahora dices que no, que aquí el malo soy yo Lo que sentía por dentro, poco a poco se fue muriendo Lo nuestro solo fue un momento Tus falsos sentimientos me hirieron, pensé que eran ciertos Como un niño yo creí en tus cuentos Lo que sentía por dentro, poco a poco se fue muriendo Lo nuestro solo fue un momento Tus falsos sentimientos me hirieron, pensé que eran ciertos Como un niño yo creí en tus cuentos De las composiciones No es que se aplacó, soy ya por nombre La danza Me miraron bien flacón Y es que no es que se aplacó, es que andé en el avión El que ya despegó, no ando solo, traigo protección Y es que yo nunca ando solo, traigo a mi equipón Es para cualquier misión Y nunca hay decepción porque nunca he confiado en nadie Y me mantuve para llegar hasta acá Me la paso tranqui disfrutando todo esto Yo soy por un gallo de ramita exótica Y yo soy por un gallo de ramita exótica Me la paso tranqui disfrutando Me cambió la vida algo mejor No me arrepiento de nada de lo que pasó El tiempo ya pasó Y si fallé ni modo mínimo aprendí de eso Hay cosas que si no me vuelven a pasar Me la paso tranqui disfrutando todo esto Y soy por un gallo de ramita exótica Y esa clase es nueva Ahí le va mi compa Andamos a por el chica ese león Dándole machín Vamos a reaccionar Cuadro chico perros fieles con mis plebes Me la pelan, quieren picas pues si quieren Hoy disfruto de la vida y los placeres Estoy pegándole al gordo como a Mayweather Cuadro chico perros fieles con mis plebes Me la pelan, quieren picas pues si quieren Hoy disfruto de la vida y los placeres Estoy pegándole al gordo como a Mayweather Estoy pegándole al gordo como a Mayweather Desde los 15 le caigo pa' New York Desde abajo ahora hacemos los billetes Los hacemos de chingazo en el rancho Vengo de Sananto Por allá anda el psycho zumbando al puro vergazo Por acá por Blue King me paseo en el gabacho En el East Coast tenemos con queso los nachos Bien amanecidos la fiesta con mi gente De ayer no tenía nada pero hoy todo es diferente Un saludo al Zamora A través de California De parte de la Alameda Cuadro chico perros fieles con mis plebes Me la pelan, quieren picas pues si quieren Hoy disfruto de la vida y los placeres Estoy pegándole al gordo como a Mayweather Estoy pegándole al gordo como a Mayweather Cuadro chico perros fieles con mis plebes Me la pelan, quieren picas pues si quieren Hoy disfruto de la vida y los placeres Estoy pegándole al gordo como a Mayweather Me la paso la feria multiplicando Siempre trabajando pa' no andarle batallando No olvido mi puebla pero aquí me ando rifando Yo desde morrillo siempre le anduve chingando Hoy los gringos nada más guachan que estoy haciendo dinero El business con judíos y también con europeos Johnny Walker en las calles Hoy no me freseo Pregúntale a mi cuadro todos saben bien que pedo Porque vida solo hay una y ya se la sabe mi rey En la XLT Recién en Hawái Si me gancho el cotorreo pues nos vamos para el A Y bailar pegas con mi morra para divertirnos bien Un saludo a mi carnal, a la flaca y la chiquis Para el José Pérez, el que y el garateca Para Nicolás Flores y Armando de la Hacienda Para el viejo Néstor Navarrete que nunca se deja Sin olvidar para el chicle de Arnalon, a Ima Pa' mi florista querida, querida es un calaveroso con color miel Con atención a la meda que nos dio a la escuela Pa' Rodolfo Alameda, el jefe Pa' de Rita Mendoza, ni que pide, ya saben que la quiero Cuadro chico perros fieles con mis plebes Me la pelan, quieren picas pues si quieren Hoy disfruto de la vida y los placeres Estoy pegándole al gordo como Mayweather Cuadro chico perros fieles con mis plebes Me la pelan, quieren picas pues si quieren Hoy disfruto de la vida y los placeres Estoy pegándole al gordo como Mayweather Agarrando mi guitarra tengo mucho que contarles Muy poca de edad pero con ganas de ser alguien Caminos recorridos tengo historias pa' contarles Y salir adelante Así tocó mi vida por ahí dice un corrido Soy de las pocas personas que le ha tocado vivirlo Atentados en la vida cuesta todo ya vivir Pero aquí sigo más vivo Le doy gracias a la vida por tenerme aquí de pie Traiciones que he pasado y acá ahí me levanté Más fuerte que nunca por si quieren ver caer Eso no se va a poder Y un rosario en mi pecho es el que siempre deportar A un lado está mi primo que nunca me ha de fallar San Judas nos protege por si nos quieren tumbar En la sierra, en la ciudad Nos han de ver pasear Con los pies en la tierra pero viendo al más allá Y aquí seguimos firmes en el ruedo Compabrando De los cuentos de verdad mi viejo O no Miguel Vín Jálate carnal La A.R. Bendiciones de mi madre Cuando salgo de mi casa De su niño se notaba Que vendaré la vagancia Y así fue Los cabrón tenía que ser Los consejos de mi padre nunca olvidaré Agradecido con la vida por la familia que tengo Mis hermanos y mis padres que sepan cuánto los quiero Y no olvido a mi ángel que me cuida desde el cielo A cada momento Le doy gracias a la vida por tenerme aquí de pie Traiciones que he pasado ya caí y me levanté Más fuerte que nunca por si quieren ver caer Eso no se va a poder Un rosario en mi pecho es el que siempre he de portar De un lado está mi primo que nunca me ha de fallar El Judas nos protege por si nos quieren tumbar En la sierra o en la ciudad Nos han de ver pasear Con los pies en la tierra pero viendo al más allá Nos han de ver pasear Con los pies en la tierra pero viendo al más allá A mí nadie va a contarme Muchos jales sean nada y sí Navegando siempre a la sorda porque si te ven bien La envidia no soporta Matamos los tierras de valientes donde yo crecí Tome rato y hacer feria para mí es muy fácil Ya que andamos al tirante Siempre listo pa' atorarle Aquí nadie es cobarde Y se ha demostrado antes Caravanas transitando Con las brechas o los barrios cuidando siempre al que paso De gobierno y de contrario Y aquí seguimos y seguiremos en el recuerdo Y esto es su compa de la H Enseñanza de los altos mandos de esta escuela fui graduado Soy perfil bajo pero por las malas soy otro Y ya está comprobado Con un porte placoso me distingo siempre a donde voy Ando de camuflaje y a veces de lujo y todo Y aquí andamos al tirante Siempre listo pa' atorarle Aquí nadie es cobarde Y se ha demostrado antes Caravanas transitando Con las brechas o los barrios cuidando siempre al que paso De gobierno y de contrario Con las brechas o los barrios cuidando siempre al que paso Con las brechas o los barrios cuidando siempre al que paso Para andar donde ando Nada fue regalado Fue a hacer chingazos y fracasos Celebrando en un día despreocupado Pasan las horas con amigos Que he conocido en el camino Mi vida Es como una línea que no acaba y de repente quiero más adrenalina Voy con todo y a mi modo Yo no soy gato de nadie y lo que digan Ya no me interesa con un trago de whisky Y todos los problemas se me olvidan Mejor que sigan hablando pa' que todos me conozcan Voy pa' arriba No es mentira Ya no es la misma No es la misma Subiendo como la espuma Y si el caballo se cansa Tengo una línea Dijárenle al requitón compadani Estamos al tiro viejo Un acero a ti blanco en el aire paseando Prendo y le paso el humo al cuero Mientras siente lo que siento Estrategia y cerebro lo que me cargo Sobra mucho valor y huevos Pa' hacer dinero soy el bueno Mi vida Es como una línea que no acaba y de repente quiero más adrenalina Voy con todo y a mi modo Yo no soy gato de nadie y lo que digan Ya no me interesa con un trago de whisky Y todos los problemas se me olvidan Mejor que sigan hablando pa' que todos me conozcan Voy pa' arriba No es mentira Ya no es la misma No es la misma Subiendo como la espuma Y si el caballo se cansa Tengo una línea Ya no es la misma No es la misma Subiendo como la espuma Y si el caballo se cansa Tengo una línea Me dices en silencio quédate En tus labios no hay palabras Pero hablas con esa mirada De tus ojos salen lágrimas Y son por mí No quisiera despedirme Pero es mejor así No puedo pensar en el enamorarme Mis besos son tiernos pero son letales No quiero más jugar contigo Me siento como tu enemigo Mi vida transcurre tal cual ojalá iré Y no puedo ser ni de ti Ni de nadie Mi corazón no me permite El entregarme no lo admite No sé si algún día Pueda decidirme Pero estoy seguro Que sería por ti Y aquí venimos Los crecidos No puedo pensar en el enamorarme Mis besos son tiernos pero son letales No quiero más jugar contigo No quiero más jugar contigo Me siento como tu enemigo Mi vida transcurre tal cual ojalá iré Y no puedo ser ni de ti ni de nadie Mi corazón no me permite El entregarme no lo admite No sé si algún día Pueda decidirme Pero estoy seguro Que sería por ti Por ti No quiero más jugar contigo No quiero más parl grave No quiero más ti No quiero más Cuando te gusta ¿Qué más quisiera? Interesar el tiempo de alguna manera Ser inmune a tus ojos que me dominan Y a tu belleza Mírate, te robas mi corazón solo con sonreír Pero solo con un hombre lo sabes cumplir Y es por eso que solo me voy a despedir Y ojalá que algún día me suplique regreso Y te mueras de arrepentimiento Y quizás sientas que te derrites por dentro Porque de ella no te sabrá ni un beso Y en la cama no existe más deseo Culpable tú, esta no era yo Y qué chulo cantarás Mírate, te robas mi corazón Son solo con sonreír Pero solo con un hombre lo puedes cumplir Y es por eso que solo me voy a despedir Y ojalá que algún día me suplique regreso Porque de ella no te sabrá ni un beso Y en la cama no te sabrá ni un beso Y en la cama no existe deseo Culpable tú, este no era yo Tus engaños fueron los que me hicieron Y en el sur Y en la cama no te sabrá ni un beso Apresentó con la cama